Científicos de Reino Unido, Alemania y Dinamarca encontraron tatuajes en dos momias egipcias que datan de hace más de 5.000 años y han estado bajo resguardo del Museo Británico durante un siglo, lo que constituye la evidencia más antigua del mundo del arte predinástico. La aplicación de tatuajes en el cuerpo humano tiene una historia larga y diversa en muchas culturas antiguas, pero este hallazgo es la prueba más temprana de este tipo de arte, pues el ejemplo más antiguo conocido eran los dibujos en la piel del individuo conocido como Otzi, que vivió en Europa hace 4.000 años. Los cuerpos momificados de manera natural un hombre y una mujer, que fueron hallados en el Valle del Nilo, Egipto, en buen estado de conservación, fueron trasladados al Museo Británico hace 100 años. Los científicos tomaron muestras de pelo para realizar pruebas de radiocarbono, cuyos resultados revelaron que las dos personas vivieron hace 5.000 años, mientras que tomografías computarizadas mostraron que ambas tenían entre 18 y 21 años cuando murieron. Los investigadores creen que los tatuajes denotarían el estado, valentía y conocimiento de las momias, las cuales fueron encontradas en Gavelein, en la parte sur del Alto Egipto, a unos 40 kilómetros de la actual ciudad de Luxor, en tumbas poco profundas sin ninguna preparación especial. Los cuerpos del hombre y la mujer fueron preservados naturalmente por el calor, la salinidad y la aridez del desierto. Notimex